a panameña tercermundista típica y entonces ahora ya han pasado tres meses y en la que empiezan a abrir empiezan a subir los casos y no tienen manera de controlar el sistema de salud ha sido todo un desastre de han encontrado que estaba el gobierno tratando de comprar ventiladores a 10 veces el costo de ventiladores de precio y uno se imagina que se están esos sobreprecios están siendo repartidos entre los políticos es una cosa que y encima el país está todavía en clausura con muy poca apertura y en los Estados Unidos nosotros estamos casi no decir normal pero yo ayer fui a un restaurante a cenar y tuve 50 pacientes en la clínica tú sabes todos con máscara pero estamos echando para adelante pero tengo entendido que panamá le falta mucho tiempo y que no van a abrir las fronteras hasta como por agosto como está los vuelos internacionales en los demás países latinoamérica república dominicana abre en julio el primero de julio para el turismo estamos asustados porque yo no creo que el país está preparado todavía claro 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 brazil brazil are just like panama we are the politicians are stealing a lot there are a lot of fake news and we are in the middle of a political crisis with bolsonaro yes our president is deep down on scandals and most of his kids and it's not a good time in brazil we have so many problems problems i can't you said you 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 have like 50 patients in your office hearing in solvador this week i had two one surgery retinal detachment and i in my office i had a few injections but only three patients for 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 consultation we are not allowed to perform elective surgeries elective surgeries by the public health system so the fellows are not working they don't have residents at home having classes so it's not a good time down here i'm gonna tell you what ricardo um do you understand some spanish yes yes i do number two no had been medicals of reference so the doctors general doctors and doctors were not seeing patients it has been a very difficult thing to say so when they open they will have to deal with cleaning the disaster that they have had all the mezzi 드 de dede de 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 sierra nosotra nosotros brasileños tenemos dificultades para hablar en español terminamos mezclando los idiomas pero después de unas cervezas nosotros hablamos portugués pero hablamos español en ecuador ya abrimos y estamos viendo un poco ese caso de repunte de las consultas pero el nivel privado y el nivel de fundación se ha comportado diferente en privado se ha mantenido bajo la cantidad de pacientes que va y en fundación ha comenzado a venir más pacientes incluso los hospitales del gobierno no ha podido atenderlos y por ahora parece ser que no lo van a atender entonces están viniendo a las fundaciones buscando ayuda sin embargo estamos en las primeras semanas no sé cuánto tiempo esto se va a mantener nosotros en república dominicana empezamos en la clínica privada hace cinco semanas construimos un sitio de transición para entrar al edificio donde se hace un cuestionario le tomamos la temperatura a los pacientes y si hay cualquier duda del coronavirus le damos una cita para otro día al principio hacíamos solamente urgencias y emergencias pero ya desde hace cuatro semanas estamos haciendo la parte lectiva durante esas primeras tres semanas córneas perforadas desprendimientos de retina hemovitrios ataques agudos de glaucoma en fin eso era lo que nos ocupaba ya no ya debido a las medidas estamos a 40 o 50 por ciento de la capacidad normal no hemos llegado al 100 por ciento en el hospital empezamos un poquito después tenemos ya tres semanas abierto pero allí las medidas también son de transición y quisiera que fuera más apretada pero ahí tenemos que bregar con una población de pacientes que no no tienen la misma educación y cuesta trabajo decirle quinto ponte la máscara mantente la cara cúbrete ponte mantén la distancia los asientos están aislados y normalmente en la clínica veamos ochocientos a mil pacientes al día ahora estamos viendo entre doscientos y trescientos o sea que ahí también estamos a un treinta por ciento de capacidad tuvimos un incidente de un bebé que hizo un paro respiratorio no por no en nuestro quirófano sino que estaba en la sala de espera era prematuro y la abuelita le metió un biberón de leche que convulsionó y aspiró y corriendo lo metieron en cirugía para intubar los cinco anestesiólogos al lado estaba diego haciendo una retina y resulta que logramos sacar al niño del paro intubado lo pasamos a la plaza de la salud y de allá nos dicen muchachito es kobe 19 positivos claro nadie lo sabía y el sustazo no entonces de manera rutinaria le estamos haciendo los virales a los pacientes antes de entrar a la cirugía de hecho yo quiero el jueves o viernes de la semana pasada reciente eso es no lo fuerzan los hospitales y los centros de cirugía tenemos que hacerle estudios de comida a todos los pacientes para mí eso es lo que no lo fuerzan los hospitales y los centros de cirugía yo lo veo acá en ecuador ya ya hemos suspendido casos porque los íbamos a meter y salieron positivos con higiene entonces yo creo que ya dio llegó la hora julio armamos estamos en excelente tiempo para empezar magnífico entonces siendo que hora tienes tú 11 en punto hora de república dominicana magnífico señores y señores le damos las gracias la bienvenida a nuestro ss academy a los que hoy escuchan por primera vez la palabra es se atribuye al hospital doctor elías santana que es el hospital escuela que tenemos en república dominicana en la formación de muchos de los disertantes que ustedes van a ver durante el día de hoy y tenemos el honor y el privilegio de tener a dos grandes de la cirugía de retina y vitrio en la persona de la doctora maría berrocal que requiere poca introducción pero les digo un secreto a voces que yo estudié oftalmología y soy lo que soy gracias al doctor pepi berrocal su padre y a maría la conocí cuando era una niña de apenas creo 13 o 14 años allá en san juan con su madre purusa y su padre y nos unen lazos de amistad de ya sabrán cuánto pero eso no quita el privilegio y el honor de tener a una persona que ha sido galardonada de mil maneras por la academia americana por la panamericana galardones por premios presidente de la sociedad de retina y vitrio y una persona que realmente ha sido un ejemplo no solamente para los retinólogos sino para todos los especialistas en retina de todos los sexos varones y hembras porque realmente es una persona a quien admiro quiero y cuando ustedes quieren aprender algo de retina hablen con maría que se lo sabe todo luego también tenemos con nosotros a un gran amigo que hacía años que no lo veía el jordi calzada es un cirujano de origen panameño pero que actualmente vive en nebraska correcto en tenesín 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 mejor todavía está en el área del calzada es cirujano de retina y vitrio con una experiencia extensísima de retina estudió en el instituto 2 charles de cirujano vitrio retiniana cuando lo conocí en panamá teníamos el privilegio y el honor de tener a steve charles con nosotros en aquella ocasión y sabrán lo que quiere decir eso porque tuvo acceso a todo el desarrollo de cuántas cosas hacemos hoy día en instrumentación de retina y vitrio es un visionario en cuanto a la cirugía de retina y vitrio y gozaremos de su experiencia de sus opiniones y de los comentarios que harán y ahí procedo a introducir también a quienes van a hacer en la sección cada presentador disertante no se presentar un caso de cinco minutos se abre los micrófonos y los vamos a discutir durante los segundos cinco minutos y tenemos en la persona de la doctora audrey juan quien está encargada de la parte docente junto con la doctora jinette domínguez y el doctor nacín abreo de nuestro departamento de retina en el hospital entonces audrey canta es tiempo y procede a callarnos la boca y a seguir al siguiente disertante con ustedes entonces audrey presenta aquí buenos días a todos por su participación en este webinar a continuación la doctora jasmine báez parte de nuestra academia del hospital nos va a presentar la primera disertante buenos días a todos y bienvenidos a nuestro segundo webinar estamos muy contentos de contar con su presencia y de contar con este webinar que estamos emocionados con su programación gracias doctor valle por esa introducción tan bella a nuestros panelistas y es para mí un honor presentar a nuestra primera ponente primero porque es mujer segundo porque es una luchadora de la vida y de la oftalmología que es la doctora daira león ella es egresada de nuestro hospital tanto de oftalmología como de su especialidad en retina tiene una trayectoria intachable los pacientes la aman la adoran y todos los colegas también tiene abierto su micrófono y bienvenida gracias por estar con nosotros gracias jasmine por tu presentación voy a compartir mi pantalla para comenzar yo llamé a este casito del dicho al hecho y es una paciente femenina de 47 años que viene tres meses después de empezar a la cuarentena con una pérdida progresiva de la agudeza visual de su ojo derecho y como datos positivos en el examen clínico pues tiene un segmento anterior con una catarata cinequiada 360 grados iridodonesis y facodonesis y un segmento posterior en ese momento cuando se evaluó con un desprendimiento de retina en embudo abierto con pbr me planifico para hacer una vitrectomía pelaje y silicón como tengo buena visibilidad y medio es claro siempre comienzo la vitrectomía limpiando la corteza anterior detrás del cristalino como en este caso pero cuando paso atrás me doy cuenta que en lo que la paciente se preparó para cirugía pues el embudo se cerró empiezo a hacer vitrectomía pero ya con la certeza de que mi plan quirúrgico original va a cambiar porque ya el cristalino no me permite hacer las maniobras de pelaje de manera efectiva sin tocarlo y comienzo a perder visibilidad como es un paciente que tiene iridodonesis y facodonesis y se me está haciendo tan difícil el pelaje entonces decido hacer un abordaje de la catarata vía posterior en lugar de hacerle una faco y al ser una catarata blanda utilizo el mismo vitrector bajando la velocidad de corte y con el vacío al máximo para hacerla la insectomía dejando al final una capsulotomía anterior de buen tamaño para tener un mejor soporte para un implante secundario más adelante y lograr un mejor tamponamiento posterior regreso a la vitrectomía y al pelaje del pbr combinando el uso del fitness loop de la casal con una pinza dentada y también el vitriófago para ir liberando y buscando abrir el embudo y buscando el agujero también si ustedes observan a la medida que voy tratando de abrir el embudo veo salida de líquido ceroso que proviene de la base del embudo y sigo pelando hasta encontrar que tiene un agujero macular mírenlo ahí donde está en estos casos pues cuando hay que hacer pelaje de pbr y de membrana si se pueden ayudar de un chandelier y hacer una técnica bimanual también es una opción muchísimo más fácil cuando hay agujeros maculares como causa del desprendimiento yo prefiero hacer retinotomía periférica preferiblemente superior para no drenar a través del agujero y así no ampliar el tamaño del agujero y tampoco dañar la coroides y continuo tratando de hacer el pelaje de liberar todo ese pbr anterior que hay distrectomía la retina hago cambio de mano para tratar de liberar toda la parte periférica en ambos lados y ahí me dispongo a hacer una retinotomía y empiezo a drenar siempre primero bajo aire para ver el cortamiento y el movimiento de la retina y luego entonces paso a hago intercambio y lo termino de aspirar bajo aire de manera lenta para tratar de drenar todo el líquido posible no logro secar la mácula lo suficiente y como no estoy segura de que colocando el perfluro carbono no se me va a ir su fobial si no aplana bien por los pliegues maculares que tiene pues no me queda más remedio que drenar el remanente de líquido a través del agujero entonces coloco el lente de retina central y lo hago bajo una visualización más cercana para de esta manera evitar daño trato de hacerlo de manera pasiva y si no con una muy baja aspiración tratando de no tocar y en este momento ya llevamos dos horas de cirugía la paciente está ansiosa se está moviendo no me que está colaborando y yo estoy en la disyuntiva de si pelo el agujero o si lo dejo para una segunda intención tiño inclusive bajo aire pero me doy cuenta que bajo esas condiciones y la mala visibilidad y ya encuentro también que tiene demás del disco es imposible hacer el pelaje y decido dejarlo para una segunda intención y con el fin es termino de eliminar los pliegues maculares y de asegurarme que no deje ningún PBR en polo posterior sin pelar en casos como estos donde ha habido mucha manipulación durante la cirugía y es una cirugía muy larga además antecedentes de trauma yo acostumbro a dar láser 360 grados en la periferia y en las áreas donde realicé el pelaje no se me vaya a haber quedado algún agujerito sin identificar que luego haga que el caso pues no tenga buena buena evolución post quirúrgica cuando terminé de dar enlaces dejé un tamponamiento con gas me había planificado para hacerlo con silicón pero al final terminé decidida a dejar gas este fue el resultado una vitrectomía con una lencectomía vía parsplana pelaje y gas C3F8 lo que este caso me enseñó para llevar a la casa es varias cosas en primer lugar espere lo mejor pero prepare su bandeja quirúrgica para lo peor uno no sabe lo que se le puede presentar ni lo que se va a encontrar en cirugía y siempre debe tener todo a la mano tenga un plan B en casos aunque usted no piense que va a hacer una cirugía de catarata tenga su lente calculado tenga su microscopía hecha porque si tiene que cambiar y usar el plan B pues así lo puede hacer sus casos complejos evalúelo el día de la cirugía para que no le pase como a mí que había dejado un embudo abierto y ya me lo encontré cerrado cuando la pude operar su primer enemigo es la mala visibilidad nunca sacrifique visión porque si usted no puede ver por muy buen cirujano que usted sea no va a poder trabajar bien su segundo enemigo es el vitreo asegúrese de hacer una buena vitrectomía y de relajar bien la retina para que no tenga complicaciones posquirúrgicas ni reintervenciones como en el caso hay un agujero macular evite drenar por ahí haciendo una retinotomía periférica los casos complejos es mejor si se puede hacerlo en dos tiempos quirúrgicos tomando en cuenta el pronóstico visual y lo ideal sería hacerlo bajo anestesia general porque son casos largos y el paciente se cansa y no colabora bien en este caso no lo pudimos hacer por el COVID que se están editando los pacientes de anestesia general pero eso sería lo ideal muchas gracias por su atención hay muchas gracias Daira un caso excelente te felicito gracias sí discutiste muchas de las cosas que iba a mencionar yo creo que el uso del fainés es súper útil en casos de PBR porque ayuda a abrir las membranas y en usar el vitrector estamos usando 23G para remover la catarata también hay varias cosas que son controversiales de cómo manejar estos casos hay muchas personas que pondrían un cerclaje circunferencial al principio en casos de trauma eso ayuda sobre todo si hay PBR periférico pero en este caso que tú hiciste no fue necesario no se veía mucho PBR periférico lo otro es que el doctor Dinerio que hace mucho PBR él siempre insiste en remover la catarata y toda la cápsula para evitar que haya PBR de nuevo pero de nuevo yo creo que eso es más importante en casos donde hay PBR periférico no cuando hay PBR posterior nada más y yo creo que es importante cuando pensamos en estos casos quizás diferenciar entre PBR más posterior y anterior yo creo que hiciste muy bien en TENIR y ahora se puede utilizar el DUO BLUE que no solo te tiene la limitante interna sino que también te puede TENIR la casa DORC lo está haciendo membranas que queden epiretinianas pequeñas PBR y a veces eso es de utilidad también en casos así uno siempre tiene miedo de usar perfluorocarbono líquido porque se puede ir por el agujero pero si lo inyectas en una sola burbuja y ya no hay tracción residual en la periferia pues no se va debajo y es así como me dio una prueba que uno puede hacer a ver si ya ha quitado toda la tracción que es algo pues que quizás pudiste haber utilizado aunque en realidad lo hiciste perfectamente si fuera necesario yo creo que el uso de gas yo prefiero el uso de gas porque le ahorras pues otra cirugía al paciente además de que tiene una fuerza de tamponamiento mayor y ya que el agujero era superior si uno va a hacer una retinotomía de drenaje definitivamente debe de ser superior en vez de inferior o sea que eso lo hiciste perfecto así que esos son en realidad los únicos comentarios que tengo y te felicito mucho y yo creo que sí estos casos son una sorpresa hay que ir preparado para todo y general en casos de trauma yo creo que ayuda también yo tengo unos comentarios eso también respecto a yo creo primero estoy de acuerdo con casi todo lo que dijo María yo no hubiese hecho un cerclaje independiente de las circunstancias hago muy pocos cerclajes en estos casos complicados no siento que haga mucha diferencia si haces una buena vitrectomía y haces una buena eliminación de los pliegues y de las membranas yo hubiese utilizado silicón personalmente en mi experiencia estos agujeros maculares si es cierto que el gas cierra mejor tiene un mejor tensión interfacial que el silicón pero en mi experiencia cuando estos casos están así cierran muy poco porque tienes demasiadas variables y demasiado PBR y estos agujeros por general se quedan abiertos en mi experiencia y mi miedo sería que hagas una cirugía preciosa y después se te desprende cuando el gas se te va y la otra parte es considerando esta cuestión de la cuarentena y el coronavirus y toda esta cuestión la idea de poder hacer algo que te permite que si hay un problema postergar la segunda cirugía más allá que unas cuantas semanas me parece me parece respecto a la cápsula yo inicialmente me entrené con esta idea de que había que remover la cápsula de todas estas insectomías con PBR y en mi experiencia es que eso no es así mi experiencia es que el problema con la cápsula del PBR si es cierto si tienes PBR anterior que te hace una membrana ciclítica que se lleva a través de la cápsula y te jala el iris periféricamente eso sí es un desastre pero por lo general si has hecho una buena vitrectomía anterior y periférica en mi caso yo no he visto en los últimos 5 años ni un solo paciente que me haga un PBR con membrana ciclítica por haber dejado la cápsula y yo creo que yo creo que digo te estás dando la oportunidad de poderle poner a este paciente un lente secundario en el surco que va a ser mucho mejor que estar tratando de suturarlo si es que las cosas van bien al fin y al cabo tú quieres poder decir que este paciente requiere un lente intracular quisiera sabes porque significa que la parte refractiva hace una diferencia porque deja esta la retina bonita pero caso muy interesante muchas gracias ok ok next case muy bien a continuación les voy a presentar el doctor Jaime Soria Jaime es egresado de igual manera de oftalmología y de retina in vitreo de nuestro hospital doctor Elia Santana Jaime está actualmente en Ecuador Jaime adelante con tu caso no te escuchamos por favor habilita tu micrófono gracias por la presentación yo quise traer un caso que fuese un poco controversial entonces este es uno que podría servir para discutir a ver si ustedes hubieran habieran hecho algo diferente a ver a ver de nuevo ok este es un paciente que se vio hace cuatro años en la clínica Cive es un masculino de 49 años que refiere disminución de abudeza visual en ojo derecho hace un mes único antecedente hipertensión arterial controlada y llega con abudeza visual 20 extiende un ojo 20-20 del otro ojo segmento anterior nada que llame la atención y en segmento posterior la mácula del ojo derecho parece un poco elevada y en el ojo izquierdo algunos cambios pigmentados este es el OCT con el que llegó hace cuatro años se ve el líquido sucratiniano se piensa en una acropatía celoso central un poco de espíritus que realmente en ese momento no llamaron mucho la atención en el otro ojo todo normal y en la geografía se ven unas zonas de hiperfluorescencia principalmente por alteración del EPR quedó en ese momento con diagnóstico de acropatía de celoso central se le dice que regresa en dos meses con un nuevo OCT macular el paciente llega en tres meses refiere que la visión la ha mejorado del ojo derecho pero en el OCT se ve una membrana neovascular por lo que se le recomienda una intravitra de bebasisumab llega el mes siguiente la OCT empeora a 20.200 se le manda tres inyecciones más de bebasisumab el paciente se las pone y en enero de 2017 la OCT mejora a 20.30 y se le manda OCT de controles mayo estaba todo normal en 2017 pero en septiembre de 2017 regresa nuevamente el líquido subretiniano se decide probar nuevamente el bebasisumab que había funcionado previamente se mandan tres inyecciones la huesa visual se mantiene estable sigue persistiendo el líquido subretiniano se envían tres inyecciones más de bebasisumab en enero de 2018 llega en marzo la huesa visual empeora sigue habiendo líquido subretiniano se decide cambiar la Fiberset se ponen tres inyecciones líquido subretiniano persiste se mandan otras tres inyecciones agudeza visual empeora se pone en cuenta dedos y después de la primera inyección llama la atención una catarata subcapsular en ese ojo y además el paciente dice que el otro ojo del que vio a 20.20 le está comenzando a disminuir la visión o sea el ojo izquierdo mandamos el OCT y la angiografía y se puede ver como hay líquido subretiniano que aparentemente viene de una fuga a nivel de arcada superior entonces en este caso ¿qué se hace? se conversa con el paciente sobre la opción de intravitre de Osezumab que está programada el paciente para una inyección del ojo derecho y si es que no mejor a darle el láser focal en esa lesión sin embargo lo que se hizo fue continuar con él la Fiberset la siguiente dosis que tenía y en el otro ojo se dio espirolactona 50 miligramos de oral sin poner la siguiente inyección la oeste visual sigue dando cuenta dedos sigue persistiendo un poco el líquido subretiniano y en el otro ojo la huesa visual comienza a mejorar el líquido comienza a disminuir con la espirolactona viene para el siguiente mes después de dar la última inyección y el OCT simplemente ya no puede entrar porque la catarata subcapsular es muy densa se le habla acerca de la situación más lente intracular con pronóstico reservado porque no se sabe cómo es esa membrana cómo es ese líquido si es que puede empeorar la membrana neocular con la cirugía de catarata se explica todas las opciones al paciente mientras que del otro ojo la oeste visual ha seguido mejorando si se trae un poco de líquido subretiniano se mantiene la espirolactona un mes más se opera al final de noviembre del 2018 se le hace seguimiento en todo diciembre y en enero del 2019 viene con el primer OCT ya no hay líquido subretiniano y la oeste visual está a 20-100 se mantiene con bronfenaco y del otro ojo también ya no hay líquido subretiniano la oeste visual 20-40 el paciente se siente bastante contento se sigue haciendo los controles en el mazo no hay líquido en el ojo derecho mientras que en el ojo derecho se ve como un pequeño líquido intrarretiniano y te preguntas qué puede ser es una membrana neocular que está saliendo que no se la puede ver bien podría ser líquido una proporción central no se está muy claro pero en vista que ya tuvo un mal pronóstico en el ojo derecho se prefiere hacer en el ojo izquierdo tres inyecciones se da seguimiento ojo derecho la oeste visual se mantiene completamente estable sin líquido subretiniano mientras que en el ojo derecho la oeste visual se mantiene estable pero desaparece ese líquido intrarretiniano ahí es que llegamos a junio del 2019 el ojo derecho se sigue manteniendo estable se empieza a mandar control de los CTK por dos meses y el ojo izquierdo llega a oeste visual 2020 no hay líquido subretiniano se le mandan también controles llega en enero del 2020 se mantiene estable la oeste visual 2080 con corrección lente intraocular algo también que llaman asesor de la cirugía catarata como se hizo es que se encontró una ruptura de cápsula posterior durante la cirugía por lo que se decidió poner el lente intraocular en el surco posiblemente en alguna de las inyecciones sobre la cápsula posterior ese fue el origen de la catarata de la cirugía catarata y en el ojo derecho el oeste visual está 2025 se mantiene bien se manda controles cada cuatro meses tuvimos la pandemia el paciente todavía no ha podido regresar pero esperamos que venga próximamente y esta es la última angiografía que tenemos se ven algunas zonas de hiperfluorescencia principalmente por alteración del EPR y la primera pregunta es bueno esto realmente fue una cardiopatía cerosa central que se complicó con una membrana o es una distrofia en patrón algún tipo de distrofia en patrón o incluso en algún momento se llegó a pensar que puede ser una degeneración macular es la primera pregunta que quería compartirles y segundo viendo en retrospectiva cómo evolucionó el paciente tratamientos que se dieron si hubiera hecho algún otro tipo de tratamiento muchísimas gracias excelente eh doctor Jaime tengo unos comentarios aquí porque tengo mis opiniones son tal vez no voy a decir controversiales pero 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 un par de cositas primero estamos hablando de un síndrome de paquicoroideo y el síndrome de paquicoroideo tiene el espectro que va desde la parte de la cerosa central hasta la neovascularización paquicoroidea si hubieses hecho un láser focal y hace la membrana neovascular en el área del láser focal yo te diría bueno se fue por el láser pero yo creo que simplemente tú tienes este espectro de cerosa central con neovascularización paquicoroidea y aquí hay dos puntos importantes primero yo mi análisis del asunto de la esperinolactona y estas cuestiones es que suena muy bien desde el punto de vista bioquímico pero realmente no hace mucha diferencia desde el punto de vista clínico cuando tú sigues estos pacientes por mucho tiempo el líquido va a subir y va a empeorar y va a mejorar y va a echar para atrás y es porque esa es la historia natural de la enfermedad no te voy a decir que yo no pongo los pacientes en esperinolactona cuando me siento que no tengo muchas cosas para hacer pero no siento que realmente sea la panacea para la cerosa central segundo cualquier tipo de medicamento anti-VEJF realmente está dirigido a la parte neovascular pero realmente no hace diferencia a la parte de la exudación por la cerosa central o sea que si tú tienes un proceso neovascular trátalo con anti-VEJF pero si ya has controlado el proceso anti-VEJF eso no te va a hacer ningún cambio del líquido sorretiniano por por las fugas de la cerosa central en ese caso yo sí soy muy dado a utilizar láser focal cuando encuentras áreas localizadas de leakage como tuviste en el ojo izquierdo pero en mi experiencia luego de haber intentado todo este tipo de mejunjes yo siempre tengo mejores resultados con terapia fotodinámica realizada en función basada con verde y nocianina con floreceína de verde y nocianina ahora entiendo muy claramente que no es fácil conseguir floreceína de verde y nocianina y no sé si la tienes disponible ¿no? es más para mí que tengo el equipo conseguir el bendito el ¿cómo se llama? el ICG me cuesta pero te voy a decir en mi experiencia hace una gran diferencia en mi capacidad de entender el proceso y determinar dónde está el líquido y la terapia fotodinámica funciona muy bien cuando tienes pacientes escogidos bien y te digo eso porque no tienes que esperar seis meses ocho meses para ver la diferencia si lo hiciste bien le va bien tú ves el tratamiento resultar en cuestión de un mes o un mes y medio que el líquido se absorbe esos son mis puntos ahora también la terapia fotodinámica es una cosa muy interesante en la que se nos dañan los láseres no sé quién demonios va a arreglar porque porque ya nadie está proporcionando los láseres estos yo he intentado unos pocos pacientes a hacer el láser micropulsado para la celosa central no te puedo decir que tengo una experiencia tan grande si he visto unos ciertos papers que comparan creo que el ITU si mal no me acuerdo tuvo un paper con ustedes también María de repente estás tú con eso sobre fotodinámica versus micropulsado pero inclusive en esos estudios lite no lo hacía en función de verde y de oceanina lo hacía en función de floreceína precisamente por estas cuestiones o sea que esos son mis puntos yo creo que esto es una patología muy difícil de tratar muy frustrante pero el gold standard para mí es ese verde de oceanina con terapia fotodinámica y anti-VEGF en las circunstancias neovasculares y es pirulactona solamente si me veo forzado y las cosas no me responden pero no tengo mucha fe en eso ¿Qué dices tú María? yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dijiste yo me gusta mucho utilizar el láser micropulsado yo creo que da bien buenos resultados y de hecho el paper que publicamos con lite que si se usó verde de oceanina en ese caso en los casos se vio mejores resultados con el láser micropulsado pero hay que muchas veces darlo más de una vez y en realidad como tú dijiste en estos casos es difícil saber si nuestro tratamiento es lo que los ayudó si simplemente es la historia natural de la enfermedad yo uso mucho láser focal en el ojo izquierdo donde tenía dos áreas de fuga que eran bien lejos de la mácula es ideal para tratarlo con láser focal a veces hay que hacerlo a veces hay que hacerlo mucha más de una vez yo los trato lo veo quizás a las tres semanas y si todavía tiene un poquito de fuga lo puedes tratar de nuevo y es un tratamiento bien fácil porque lo puedes tratar en áreas mucho más grandes del área de la fuga y eso porque está bien lejos y nos va a causar un escotoma otro punto importante que en estos casos a veces en hispanos vemos casos bien severos donde casi se ven como desprendimientos reumatógenos porque hay tanto y tanto líquido se acumula hacia abajo etcétera esos casos yo siempre les mando niveles de cortisol porque muchos de estos pacientes pueden tener el cortisol bien elevado como una de las causas de esto y es importante pues diagnosticarlo lo otro es que muchas veces es difícil saber si en realidad tienen una membrana neovascular porque muchos de estos casos pueden tener una acumulación de tejido viscoso que se puede ver muy similar o sea que siempre que tenemos la sospecha quizás repetirle el angiograma para ver o quizás hacerle un OCTA en esa área puede ser de utilidad también pero es un caso muy bonito y en realidad explica lo que vemos en la enfermedad que son estas fluctuaciones de líquidos que quizás tengan que ver yo a todos les pregunto si están usando cortisona para algo para el asma para lo que sea porque muchas veces hay algo precipitante personas que se han puesto implantes de pero a veces le ponen inyecciones de cortisona y ellos es algo que no piensan he visto varios casos así o sea que son más o menos los puntos pero el caso quedó muy bonito y espero que siga que siga igual todos los esperamos falta un minuto déjame decir un comentario rápido sabes que Gajas y que me tocó en la época que estaba haciendo las primeras publicaciones de la celosa central hablaba de que había una versión latinoamericana de la celosa central que era multifocal en los casos que él tenía en los sajones la mayoría tenía un solo escape pero como tu caso no solamente eran varios puntos de escape en un ojo sino en ambos ojos y él le llamaba Latin American ICSC que le ha dicho Jordi que es paquicoroideo ¿no? pero era la manera de describir la diferencia pero obviamente era más prevalente en personas de origen hispanamericano Muchas gracias Jaime muy interesante tu caso tenemos varias preguntas tanto en el chat como en nuestro canal de YouTube te invito a que por favor por razones de tiempo no podemos discutirlo ahora mismo pero si puedes por favor contestarle en el chat a continuación vamos a darle la palabra a la doctora Domínguez quien nos va a introducir el próximo presentado Hola, hola a todos es un placer compartir con ustedes este webinar el próximo el próximo speaker que lo vamos a presentar en inglés es Dr. Sadeen Aylou es Dr. Sadeen Aylou he was my partner in crime in residency and in fellowship here at the Elia Santana so he's currently currently working in Ethiopia and I am so pleased to have him and it's such a great honor and pleasure uh that he's presenting with us today Sadeen thank you for for being here and we appreciate your case big hug my friend good luck thank you can you see my slide yes we can see thank you thank you Jeanette for introducing me I'm going to speak in English for today because I'm going to speak a little Spanish but I'm going to speak for today in English so I've got a kid a young 26 years old male patient he is from Eritrea it's a neighbor of Ethiopia but he lives in South Sudan he's a professional bicyclist he came with referral to our clinic and he complained of decreased vision in both eyes for the last five months it all started with floaters and two months just before he arrived to our clinic he had injection of ilia and laser therapy in both eyes and the treatment has only worsened his condition and and no I didn't find any relevant history except multiple bicycle crash accidents and his vision was 2013 and 2015 so I I didn't find any relevant finding in examination the pressure was in the normal range and the fundus looks like this and you can see the fundus with engorgered vessels and sclerotic vessels and deep hemorrhage in the retina and pecan inflamed vessels and sheathing also cuffing in some of the vessels in the right eye and also there are fibers or knee vessels which are dry and which are emerging from the optic nerve so you can see in the left side the same kind of finding with distorted vessels and inflamed vessels and cuffing sheathing of the vessels so these are the photos of the patients so in the OCT we find in some part of the macula looks fine and there is slightly some edemas especially in the left eye so seeing seeing this patient I have consulted there is a professor who is from Mass Eye Institute Professor Kampin John Kampin he is residing in Ethiopia for now and of course consulted this patient and he decided to do PPD a skin skin test and it's found to be 20 by 20 in duration in millimeter and was working diagnosis of tubercular retinal vasculitis with uveitis and he has returned the patient to me starting on both steroid and both steroid and anti-tuberculosis medication actually the workup was done also by internist and the only important finding was PPD and the PPD interpretation if the patient duration is more than 15 millimeter it means it is positive so with this the working diagnosis and the stage of vasculitis stage of complication the vasculitis has its own its own stages it is called the stage of complication the patient was started on anti-tb oral steroids and after one month of this treatment I've decided to put to start to do PPV with indolaser and the patient after two months of fall-up the patient had 20-20 vision in the left eye and the vision was 20-40 in the right eye so this is the fundus of the patient after surgery in the right eye so as you can see there are two types of laser the previous doctor has done the 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 prp and ischemic areas and the big laser cells the laser cells are done in intraoperatively so in the OCT you can see there is some change in the volume of the retina which is decreased the volume slightly from the previous one so I just want to discuss about retina vasculitis it's a very common thing I've seen when I came back from the Dominican Republic it's a descriptive term to explain the conglomerate of typical clinical manifestation including revascular sheathing or caffeine vascular linkage sorry and or occlusion it may be associated with retina ischemia or cotton wool spots or intra-retinal hemorrhage as we've seen in the photos when we talk of allobitis it means it's affecting the vein and arterialitis it is when it affects arterioles there are classification for this for this for this for this vasculitis it can be classified predominantly arterial vasculitis type and also vein type and also there are these which can affect both so I'm not going to discuss all this because it's very big issue a big topic so these are the classification they use for this is a classification based on International Chapel Hill consensus conference which is held in 2012 so a very important thing is staging of the retinal vasculitis there is stage of inflammation where there is previous cross-segmental white tissues infiltrates with fuzzy borders cuffing and also you can see inflammatory balls snowballs and like this and also a stage of ischemia which is sclerosed vessels and tortuous collaterals and the collaterals are usually observed by most of ophthalmologists and there is also a stage of nevascularization where we see vitreous hemorrhage and laser usually done for capillary non-perfusion areas based on first-line angiography and what I've seen in my patient is a stage of complication which is non-resolving vitreous hemorrhage and I didn't see TRD actually in the nasal epiretinal membrane and actually the management option for this patient is vitreptomy sometimes inflammation surgery if the patient has glaucoma so since our working diagnosis tuberculosis tuberculosis is a really very common problem especially in developing nations and every year like 9 million UKs are diagnosed and the 95% of them are from developing countries like one of we are one of it and the most important thing is ocular TB may not be associated with clinical evidence of pulmonary TB it's very difficult to diagnose and that's what I'm going to talk about actually so even it's not mentioned extrapulmonary TB that is not mentioned in this one most area which is affected by extrapulmonary TB is skeletal followed by plural but you know I've seen some literature which really denotes how they are missed and how they are common and also I've seen data on ocular incident prevalence of presumed ocular TB which is done in Asia and it's common in Asia which is 0.4 to 9.8 which is higher in India and followed by Japan. and so ocular TB is one of extrapulmonary TB manifestation and it is done in those Asian countries and it is really relatively common. so ocular TB actually can manifest as anterior uveitis, serpidinous-like chorditis, neurorotinitis, and the coronary glomeroma or retinal vasculitis. As you can see there is this glomerular reaction from the cornea. You can see this infiltrates in the cornea. TB can manifest in this way and also serpidinous-like chorditis. you can see in the fundus and also it can also manifest as neurorotinitis, you know. So because we don't really suspect usually we miss this and also it can manifest as tubercloma or tubercles or granulomas, multiple one which is tubercles and when it is big one and elevated one it is tubercloma and a single. It can be single and it can be multiple depending on the diet. So the ocular TB diagnosis is presumptive and it is based on clinical finding and usually there is no pulmonary involvement. We usually follow a positive tuberculin skin test and sometimes IGR. And the most very specific diagnosis can be done by polymerase chain analysis but you can miss the fluid still. So tubercular retinal vasculitis more frequently involves veins and characterized by vitreous infiltrates and retinal hemorrhage and nevascularization. So the treatment option I found in the literature and in our experience is oral corticosterosis is the first option along with anti tuberculose therapy. If it allows, if it is calm, it's possible to do laser photocoagulation. And if that all fails, depending on the presentation of the patient, personal vitrectomy for persistent vitreous hemorrhage is also recommended. And still we don't know whether the vasculitis is infective or it represents a hypersensitivity response to TB bacteria or mycobacterium tuberculosis. So usually TB confuses with ELC disease. It's also diagnosis of exclusion, actually. And they usually share common peripheral changes in the retina, which is capillary non-perfusion and peripheral abitis. It is also common. And it's also in ELC disease, we find also recurrent type of vitreous hemorrhage in young adults, which mimics actually our case. So you can see in the fundus previously, the patient had this fibrous band, which is extending from the optic disc in the right eye. And after surgery, he has big laser scars and but sclerotic vessels, as you can see. And but the macula is clear, except the artifact. And in the left eye, the disc is clear and the vessels are no more inflamed and only sclerotic vessels you can see. So my approach for in our scenario, in my approach to treat operative TB, especially retinibus practice caused by tuberculosis multidisciplinary. What I've done is I've consulted internists for any extra primary sites for tuberculosis, especially lung, and also I've consulted Professor John Campain, a veterinary specialist. And so based on the clinical finding, we have decided to manage the patient like this. And now the patient has finished anti-tuberculous therapy. There's no evidence of this is coming back. The visual acuity remains 2020. Thank you. Congratulations, Sadeen. Sadeen, this was a fabulous case. Pienso, lo voy a decir en español, pienso que siempre tenemos que pensar en tuberculosis, que es algo que no tenemos en mente, sobre todo en un paciente joven que no es diabético que presenta así. Yo creo que lo manejaste y varios puntos de tu manejo fueron excelentes. Yo creo que en un paciente joven que presenta ya con neovascularizaciones importantes, el hacerle una vitrectomía es más curativo que simplemente hacerle láser, como vimos ahí, porque puedes removerlo todo. Muchos de estos casos pierden los ojos porque le da desprendimientos traccionales después. O sea que ese es el manejo que yo hubiera utilizado también. Lo otro que demostraste es que nada más que le diste láser a las áreas de isquemia, no es necesario hacer una panfotocoagulación bien extensa, bien severa, que le va a cortar el campo visual, sino que simplemente a las áreas de isquemia. Lo otro importante es que estos pacientes en realidad los tenemos que tratar de por vida, porque muchas veces pueden tener progresión de las áreas de isquemia. Pero yo creo que tu tratamiento fue excelente y en pacientes jóvenes, en realidad con vitrectomía uno no ve progresión de las cataratas como ve en pacientes mayores de 50 años. O sea que básicamente le salvaste su carrera de ciclista. Unos comentarios. Primero, desde el punto de vista terapéutico, creo que fue un tratamiento excelente, como dijo María Barrocal. Yo quiero ahora ponerme el sombrero del científico escéptico. Y yo creo que hay demasiados diagnósticos por tuberculosis que no podemos realmente demostrar que es tuberculosis. O sea, no hay duda de que el paciente es PPD positivo y que el paciente ha estado expuesto a la tuberculosis. Pero en la ausencia de una tuberculosis extra pulmonar con nódulos pulmonares o extra pulmonares o nódulos coroideos, solamente con un caso de una vasculitis. Desde el punto de vista, para mí, yo veo un paciente con una vasculitis retiniana con sus consecuencias y tratamiento bien hecho con un diagnóstico de tuberculosis o por lo menos exposición a tuberculosis de fondo. Yo no me atrevo a decir que necesariamente es causado por la tuberculosis. La cosa interesante es que de todas formas tienes que tratarlo como si fuese tuberculosis. Pues en un momento tienes que hacer terapia inmunológica. Cualquier tipo de inmunosupresión es crítico haber tratado la tuberculosis de fondo porque si no vas a realmente tener un proceso. Pero sí quiero que no hagamos esa transición etiológica, sobre todo cuando estás en un área donde la epidemiología de ser expuesto a la tuberculosis es suficientemente alta para que puedas tener ambas cosas, que tengas una patología de fondo y tuberculosis. Aquí en los Estados Unidos no tenemos tanta tuberculosis, pero vemos pacientes muy similares con vasculitis idiopáticas. En mi mundo, en Tennessee lo que tenemos mucho es sífilis en vez de tuberculosis. Y nos ocurre la misma cosa que vienen pacientes con patologías uveíticas con el VRL positivo. Y tú dices, ¿es sífilis o no es sífilis? Bueno, tienes que tratarle la neurosífilis de todas formas, independiente de qué vayas a hacer. Pero en mi opinión, la única manera de realmente hacer el diagnóstico etiológico es sacar, como dijo el doctor, PCR del líquido intraocular y demostrar que está el vacilo o la bacteria o la patología de ahí para poder realmente hacer esa conexión etiológica. Gracias. Gracias. A continuación, el doctor Abreu presentará nuestro siguiente disertante. Gracias, Audrey. Feliz de esta segunda edición del webinar. El próximo ponente es un gran amigo, hermano, que me regaló la vida, el doctor Aureliano Moreno. Fuimos compañeros del fellow en México, en Ciudad de México. Y aparte de un gran clínico, es aún mejor cirujano. Actualmente, él está laburando en Retina Center en Tijuana y es egresado del conde de Valenciana, tanto de oftalmología como de retina. Aureliano. 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 Dominicana y he estado un par de veces en el Hospital Elías Santana, sorprendido de esa gran institución, de la gran enseñanza. Quiero confesarles que la primera vez que utilicé la cirugía de retina en tercera dimensión fue ahí, ya hace varios años y un sentido de innovación constante, no solo en el área de la retina, en el área de córnea, siempre estoy pendiente de lo que están haciendo. Este caso que les voy a presentar no es un caso muy difícil o raro, es algo que pasa con relativa frecuencia y lo quiero compartir porque me gustó el manejo y el resultado final y también por la doctora Berrocal que vi una de sus técnicas que presentó en el 2019 que es algo similar utilizando una gotita de sangre. Ya sabrán cuál es. Se trata de, bueno el caso se trata de una paciente femenino de 54 años con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial, ambas controladas, cuenta con antecedente de miopía en ambos ojos de menos 5.25 y acude por presentar una visión borrosa del ojo derecho de una semana de evolución. En el examen oftalmológico presentaba una agudeza visual mejor corregida de movimiento de manos, una presión intraocular de 11 a la biomicroscopía, presentaba una catarata N1.5, en el fondo de ojo presentaba un vitro turbio con pigmento y un desprendimiento de retina superior abolzado con involucro macular y un desgarro en el meridiano de las 11. No pude ver más detalles como verán más adelante. En el ojo izquierdo básicamente normal, una capacidad visual de 20 a 25, una presión intraocular de 12, una catarata nuclear 1.5, una retina aplicada sin lesiones predisponentes. Decido en esta paciente realizar una facomulsificación más vitrectomía. Bueno, primeramente me gusta colocar los trócares antes de la faco y siempre retiro el viscoelástico detrás y anterior al lente, como pueden ver aquí, porque me es más fácil y en ocasiones queda un poco impregnado de la sangre de la incisión o el pigmento del iris y nuevamente coloco viscoelástico limpio sobre el lente. Cuando comienzo a hacer la vitrectomía central, me doy cuenta de lo que van a ver ahí, que la paciente tiene un agujero macular grande. Continúo haciendo la vitrectomía, ignorándolo un poco, atendiendo el desgarro causal que está en la parte superior. Rasuro lo mejor posible. El agujero no era muy periférico y posterior a eso continuo haciendo una vitrectomía, un rasurado periférico lo más completo posible, que es uno de los beneficios de hacer una cirugía combinada, la facoditrectomía. Y en este caso en particular, ya que voy a entrar en materia ahora del agujero macular, decidí hacer una técnica de agujero, de flap invertido. Utilizo el azul brillante que mencionaron anteriormente, del membro andual de DOR, que tiene azul de trípano y azul brillante. Tiene una solución glucosada que por gravedad tiñe muy bien. Comienzo haciendo la limitorrexis en la parte temporal inferior, con mucho cuidado. Yo personalmente cuando se vino el boom del flap invertido, que comenzó en 2010, pero tomó más auge en el 2017, probé varias técnicas, incluso varias veces utilicé líquidos pesados. Y personalmente me gusta más hacerlo así, sin los líquidos pesados. Lo primero que hago es conservar el colgajo, asegurar el colgajo que está alrededor del agujero macular. Me parece muy importante estar seguros que quede únicamente adherido a los bordes del agujero. Tuve un caso en particular de un paciente con un agujero macular traumático que no me cercioré de eso y después se volvió a abrir, formó una membrana epirretiniana. Entonces hago mucho hincapié en que el colgajo esté únicamente adherido del borde del agujero. Posteriormente amplío un poco más la limitorrexis. No creo que haya necesidad de hacer una limitorrexis tan amplia hasta las arcadas. Después de eso me gusta recortar el flap o el colgajo con el vitrector, con un vacío muy bajo entre 15 y 20 y un corte igual muy bajo, alrededor de 500. A dejarlo únicamente del tamaño del agujero macular o un poquito más que cubra solo el agujero. Posteriormente ahora sí, bueno marco el desgarro causante y coloco los líquidos pesados con mucho cuidado en una sola burbuja para poder hacer el endodrenaje por el regma superior sin manipular ni tocar el agujero macular. Ya después que hago el intercambio únicamente aplico el láser alrededor del agujero. Aquí hago el intercambio con mucho cuidado, con una presión baja para no despegar el colgajo del agujero macular y dejo una burbuja de SP6 y únicamente dejo al paciente un día, las primeras 24 horas boca abajo y lo demás en posición semisentada. Esta es la fotografía y el OCT macular un mes después. La paciente tiene una capacidad visual actual de 20-80. Bueno, hay mucha literatura que apoya o que evidencia la eficacia de esta técnica. Principalmente yo la utilizo en agujeros maculares grandes de más de 500 micras, agujeros maculares crónicos relacionados a alta miopía, relacionados a desprendimiento de retina. También con un buen resultado tanto anatómico y funcional, este artículo, no lo logro señalar, compara el uso del flavio invertido y la técnica convencional en agujeros maculares asociados a desprendimiento de retina y presenta una tasa de éxito del 98% versus el 88% de la convencional. También, como les mencionaba, en el 2019 en enero hubo una publicación de la doctora Berrocal donde decía un flavio invertido temporal, si no mal recuerdo, y coloca una gota de sangre para depender sobre el flavio y sobre el agujero con excelente resultado también. Eso es lo que estoy últimamente probando con buen resultado. Pues ese sería mi caso. Muchísimas gracias nuevamente. Sí, un caso precioso. Yo lo hubiera hecho exactamente igual y yo creo que mencionas unos puntos bien importantes sobre esto. La técnica del flapio invertido en realidad es útil para agujeros grandes, pero es más útil que nada para agujeros asociados a desprendimientos de retina, que son muchísimo más difíciles de cerrar porque son en ojos usualmente miopes altos. Pero los puntos importantes que ya mencionaste, que yo creo que son importantes, es marcar los agujeros, marcar los de garros en la periferia, porque muchas veces cuando nos vamos a aire, pues ahí no los vemos y eso es muy importante que no se nos pase ninguno de fotocoagular y hacer el flap para que básicamente el flap quede adherido temporalmente, porque entonces el gas, mientras hacemos el intercambio, lo va a aplastar en su sitio. Se puede hacer así, a veces yo uso la gotita de sangre que ayuda básicamente como una pega para que se quede más en su sitio. Y el remover el exceso de membrana, porque muchas veces antes cuando empezamos a hacer eso, pues se dejaba todo un flap grandísimo, entonces eso se arruga y básicamente les crea casi como si fuera un escotoma encima y yo creo que esa es una de las causas por las cuales algunos de estos casos, pues no tienen tan buena visión. Pero un caso precioso, así que te felicito. Doctor, felicidades que realmente fue una cirugía preciosa y realmente me gustó lo bonito que quedó ese peeling de membrana limitante interna. O sea que tengo poco que añadir. Me llama la atención que hemos tenido dos casos de desprendimiento de retina por el agujero macular y en el caso previo yo dije que hubiese utilizado silicón, pero en este caso yo hubiese utilizado gas también y SFC como como utilizó el doctor. Una cosa que es un comentario pequeño, no es que era importante, pero en mi experiencia cuando estoy haciendo peeling en pacientes con la mácula desprendida, yo por lo general intento en todos los peeling que hago, intento evitar hacer un peeling cerca o comenzar el peel cerca del aspa papilomacular para no dañar los axones de las células gallinares en el aspa papilomacular. Pero en los pacientes con desprendimiento de retina, desprendimiento macular, he encontrado, como en el caso que estaba enseñando en el vídeo, que cuando coges el flap temporal a la mácula y empiezas a pelar hacia adentro, la retina se te viene y a veces es un poquito difícil hacer ese proceso. He visto gente y lo he intentado también hacer el flap, hacer el peel debajo de debajo del perfuro octano, pero mi miedo es que levante un poquitito y se vaya perfuro octano para para el espacio sobre el piñano. Entonces en estos casos lo que yo hago, le enseño a los fellows a hacer peeling uphill, o sea hacia arriba, hacia arriba de la pendiente. En otras palabras que trato de agarrar el, iniciar el peel, no en el aspa papilomacular, pero arriba o abajo del flap papilomacular, del aspa, y hacer el peel temporal. Irlo temporal porque básicamente el nervio óptico te da un grado de control que no lo puedes jalar y no se te, y tienes más control sobre el peel. O sea, hacer desde el área nasal hacia temporal, nasal hacia temporal y después extenderlo. Pero caso precioso, doctor. Muchas gracias. Gracias Aureliano, excelente caso. Muy bonita tu cirugía. A continuación me placer introducirle al doctor Ricardo Letao García. Ricardo es egresado de la Universidad Federal de Bahía y trabaja actualmente en la clínica de Orio en Salvador de Bahía. Muchísimas gracias Ricardo por estar con nosotros. Hola. Quiero agradecer a los organizadores por su invitación. Es un gran honor participar en este seminario web, webinar. Pido desculpas pero hablaré en inglés. It's better for me and I'm sorry. I'm going to show a surgery for a six, two years old male that had blunt ocular trauma and misplaced intraocular lens capsular back complex and postponed the first consultation, the first evaluation for three months. At that time, we planned a parsplana vitrectomy with IOL fixation. However, the patient postponed this surgery and postponed this surgery and three months after the first evaluation, he came with a decreased visual acuity and presenting a giant retinal tear, vitreous and more and more. However, we can see some of the posterior pole and we could see a choroidal detachment and a giant retinal tear. However, where was the IOL? So, at the beginning of the surgery, a troca drained the subretinal fluid, anterior vitrectomy and anterior flap removal was done. The IOL was in the submacular space, attached to the RPE and it was gently pulled to the retinal surface and we started a complex retinal detachment surgery. So, the whole retinal detachment surgery occurred with an IOL complex back in the vitreous cavity. It's good to have the video, however, it wasn't a pleasure surgery to perform. A 360-degree retinectomy was done, then endolaser, then, well, let's take it out, the IOL. It was a PMMA six-millimeter optic IOL. So, I decided performing a sclerosoccus and explanting prior to opening the cornea. So, sutures were placed and let's get back inside. So, fluid air exchange and a good anatomic outcome. The patient was a fake and we have a great outcome at the start. So, can you hear me? Yes. Very, very well. How was the video? That was an outstanding case. Unbelievable. I was watching to Jericho expression. He was, I want to do that. I thought, as you started, I thought, ese lente va a estar debajo de la retina. Excelente casito, Ricardo. Una pregunta, Ricardo. Is that the background of Blue's Clues? What is your background? The Simpsons, Simpsons. I think it was a great case. I'm speaking Spanish, but I think that here, Maria, as a Puerto Rican, doesn't have any problem with the Spanish. No, I think it's a very nice case. But I think that, independiente del resultado, hay dos comentarios que puedo hacer. Número uno, estoy 100% de acuerdo en postergar un implante de lente secundario en este caso. Yo creo que hay demasiadas variables para intentar hacerlo. A mí me parece que hay muchos colegas que se enfocan demasiado en la parte refractiva, en la parte del lente, y se les olvida que todavía no han ganado la batalla con la retina. O sea que, de acuerdo, I believe 100% of what you did, Ricardo, take the lens out, fix the retina, and if everything looks good in the future, then you deal with what IOL you're going to put. Perfect. The other thing that I found interesting is, and I'm curious about your answer to this, why did you feel that it was necessary to do a 360 retinectomy? Because I would have probably not done a 360 retinectomy. I would have probably just done whatever retinectomy I would have needed, and not necessarily go for 360, because I've had situations when I do a 360 retinectomy and the PBR leads to this contraction. I call it the retina morning lorry syndrome, not the optic nerve, where it looks like a little flower on the optic nerve. So I'm curious about your 360 retinectomy, Ricardo. So, it's okay to comment in Spanish. I can understand. I only can't speak it, but... Do it in English. It's okay. I don't plan to do a 360 retinectomy at the beginning. I started cutting, and the retina... The retina was short, and it was... I can't attach the retina the other way. So I was step-by-step. It was a two-hour... Two and a half-hour surgery. I presented it in 1.5 minutes. It's kind of... It's beautiful to see it this way. I'd be proud of myself, but it was a hard case to do. So, presenting... Everything is beautiful, and everything goes great. Have you seen the patient post-op? Yes. This patient... The image was at the fifth day post-surgery. He was 2200. I don't remember the refraction. However, he's from a vertical healthcare system. I don't know how to explain it in English. And I'm not allowed to be the physician that takes care of him. So, one year later, he came back from my office, and he was with the inferior retina detached under oil and whatever. Another colleague was taking care of him and did not want to operate on him. Yes. 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 Pardon. Yes. Yes. que removiste el lente después de que ya habías hecho el pelaje de las membranas. Y eso es muy importante porque vimos cómo la pupila se contrajo. Que si lo hubieras hecho al principio, que uno piensa, bueno, quizás si lo sacas al principio puedes ver mejor y no tienes el lente en el medio, la pupila se contrae, entonces tienes que usar retractores y es muchísimo peor. O sea que yo creo que ese timing para usar Spanglish para Jordi, ese timing de cuando removerlo fue perfecto, así que te felicito. Muchas gracias. I have one more case. Can I present it, Dr. Battle? So, I will present another case. This one is from 31 years old male, HIV, syphilis, herpes and CMV, presenting retinal detachment. So, I was really afraid of detaching these vitreos. I was afraid of creating a retinal tear. So, I was gently removing every main brain. This patient was a only eye guy. And it was a little, this put a little pressure on the surgery. The surgery went well. The goal for me wasn't making any iatrogenic breaks or extending this necrosis areas. And after placing the PFC and making the fluid air exchange, I started performing laser in every white spot. So, I could see what I could see. And I don't perform laser 306 degrees every case. I don't like it for my routine case. However, this was other extreme case. And I prefer doing that. After performing the posterior laser, I photocoagulated all the anterior retina to the oral serrata. And this patient went very well. The surgery was about 66 years ago. He's okay. And he's now living in another city, in Curitiba, Paraná. And every Christmas, he emailed me, thanking for the surgery. It's great. He's taking care of his clinical issues. And he's a good guy. He's almost my age. And we created a tight bond. Ricardo, I love the trifecta. HIV, simplex, syphilis. You know, everything that could be caused in there. Excelente caso. So, nuevamente, estoy totalmente de acuerdo con el approach que tuviste para el caso. Y de acuerdo que estas retinas necróticas, cuando levantas el vitrio, pueden hacer desgarros por todas partes. Totalmente de acuerdo. Y caso muy bonito. Una cosa que a mí me ha... Mis dificultades que he tenido con estos casos, y quiero saber tu opinión, y la de María y la de los demás, es cuando el caso te va bien, precioso, perfecto, ningún problema. Pero cuando el PBR entra, cuando la retinopatía vitropolitativa entra, siento que estos casos se presentan distintos, porque la retinitis es una retinitis transretiniana, full thickness retinal necrosis, ¿no? Entonces, te hacen estas membranas que se incorporan dentro del área de la necrosis retiniana, no simplemente una epiretiniana. Y siento que tengo muchas dificultades en poder remover el aceite, en tener membranas recurrentes. Y luego, la otra parte que me molesta mucho, es, tienes al paciente bonito, y de repente, a los seis meses o al año, te hace edema macular quístico, CMI, por procesos inflamatorios, y ahora tienes que decidir cómo manejas el edema macular en un paciente que has dejado bonito, que ahora tiene edición 20-100 y no quieres utilizar esteroides por el proceso inflamatorio. Está curioso, me gustaría hacer las opiniones de ustedes al respecto a esa parte. Bueno, el HIV, el diagnóstico fue causado por el desigual de la acuidad. El no se cuidó de la acuidad, el no se cuidó de la acuidad, el no se cuidó de la acuidad. Y en su familia, su familia era increíble, se cuidó de la acuidad. Y todo el diagnóstico fue realizado después de la acuidad. Él fue operado en un gran hospital, en un gran hospital, y quedó en el hospital por 15 días, haciendo endovenos, no me acuerdo, el drug, y antiviral. No, no me acuerdo. Probablemente, en ciclovir. So, I think that this case, the clinical approach, not only the ophthalmology, is crucial for a good outcome. Patients have to stay at the hospital, do their medications, and I think it's the goal, not only the surgery and the great surgery that we can perform. However, when you have such PVR, this kind of PVR, I don't know if there are too much that we can do. It's my opinion. I consider myself young to have an extended opinion about this. Bueno, como yo y Juan somos los que estuvimos en la época en que antes de los antirretrovirales, yo operaba un caso así cuando yo estaba en mi fellowship en Nueva York, por lo menos uno o dos a la semana. Y lo que es bien interesante de estos casos de HIV es que, y muchos los he seguido porque salieron los antivirales antes, una vez les daba 100.000 retinitis a un paciente de SIDA, la expectativa de vida eran tres meses en esa época. Salieron los antivirales y muchos de ellos, yo todavía sigo esos pacientes. Y en realidad, cuando tienen muchas áreas de necrosis, nunca les sacamos el silicón. Interesantemente pasan dos cosas. No se les emulsifica el silicón, y esto estamos hablando de 20 años de seguimiento. Y lo otro es que la mayoría de estos pacientes no les tiende a dar PBR, simplemente porque tienen un sistema inmune mucho menos. O sea que la reacción inflamatoria es menor. Yo nunca vi ningún paciente operado de HIV con CMV retinitis que le diera PBR. O sea que es, en realidad se comporta bien diferente a muchas otras patologías. Pero sí, yo estoy en completo acuerdo de que en realidad lo más importante es el manejo sistémico en estos pacientes. Y yo le agregaría también, María, el tema del timing, como bien dijiste. Porque sabes que esto decían que era como hierba seca que se ha encendido en llamas y va corriendo hacia el polo posterior. Y si dejas que llegues a las arcadas, pues se te dificulta eso que él mostró, que era la separación de la hialoide posterior, porque la retina se comporta como papel húmedo. Se te despega junto con la hialoide posterior. Y son los casos, por eso técnicamente es muy difícil, pero si esperas demasiado tiempo, se hacen ya prácticamente irreparables por el tema de la afección del polo posterior. O sea que actuaste justo a tiempo, Ricardo. Y yo he tenido casos que yo pierdo un ojo porque se me pasó, pero por lo menos me da tiempo a reaccionar en el segundo ojo para poderlo rescatar. Pero el timing es everything. Y lo único que te preguntaría, Ricardo, es si lo premedicarías a todos con ganciclovir intravitrio antes de hacer esto. Así como hacemos con el antibéchef en la retinopatía. Yo creo que es una buena idea. Sin embargo, me conocí a un hombre en la sala de operación que estaba en una emergencia y me conocí a él. Yo creo que puede ser bueno, pero no tengo experiencia. Yo sí he hecho eso. Si tengo el acceso al ganciclovir, que a veces es la parte difícil, pero si tengo el acceso al ganciclovir, yo los inyecto en la clínica. Aunque le voy a hacer la cirugía al día siguiente o lo que fuese, siento que cualquier tipo de control de la infección nunca está de más. Y la parte, fíjate, y ustedes no tienen más experiencia que nosotros, como decía María, estos casos así. Yo cogí un poquitito de residente en Panamá, en ese mundo, pero la diferencia entre el sistema, los medicamentos endovenosos orales con el ganciclovir o los intraoculares, es simplemente el tiempo que toma en resolver, en llegar a niveles terapéuticos intraoculares. O sea que cualquier cosa que te permite detener la infección, a mí me parece que es positivo. No tengo ningún estudio que te demuestre que haga diferencia por un lado o para otro, pero si tengo la oportunidad, lo hago. Muchas gracias, Ricardo. Excelente de tus casos y tus videos. A continuación, le voy a dar la palabra al doctor Bañe para que introduzca nuestro último, pero no menos disertante, el doctor Rojas. Adelante, doctor. Con muchísimo gusto. Gustavo, ve subiendo y compartiendo tu pantalla. El doctor Gustavo Rojas es casi como un hijo mío desde que nació, porque así conocí a su madre, a su padre y a su tío, que es oftalmólogo también. He regresado del hospital, doctor Elia Santana, entrenando en Colombia en cirugía de retina y vitrio. Gustavo Rojas actualmente ejerce su especialidad en Santo Domingo, República Dominicana y se destaca por su seriedad, honestidad y por su habilidad. Con ustedes, doctor Rojas. Muchas gracias, doctor Valle, por su presentación. La verdad que es así. Mi madre, desde hecho, desde que bailaba ballet con doña Yolandita, son amigas. O sea que mi mamá muy agradecida del año que usted la recibió allá mientras rató en el Jackson, haciendo su pediatría. Muchas gracias. Pues yo le voy a comentar un poquito sobre una experiencia que tuve sobre el láser micropulsado para el edema macular diabético. Y cada vez vamos a tener más diabéticos. Se estipula que para el 2035 sea prácticamente 600 millones de personas a nivel mundial que tengan diabetes, si es que la pandemia lo permite llegar a ese número, al paso que vamos. Pero, ¿qué es lo importante aquí en el edema macular diabético? Es la causa más común de impedimento visual en pacientes con retinopatía diabética que principalmente afecta a la población laboral. Gustavo, permiso. No se ve tu diapositiva. ¿No? No. Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartirlo. Sal y entra. Compartir pantalla. Le doy un clic. ¿Se ve? Dice, puse dos veces para entrar en el modo de pantalla completa. ¿Ahora? There, ahora sí. Ahora sí. Ok. Pues, muchas gracias. Perdón. Presenta casi el 12% de los pacientes con retinopatía diabética proliferativa van a tener edema macular diabético y debemos de recordar que puede ocurrir en cualquier etapa de la retinopatía diabética. ¿Y qué influye en la patología del edema macular diabético? Influye, es multifactorial. Influye desde el estrés oxidativo y el transporte del epitelio pigmentario de la retina, que es aquí por el cual podemos tratar un poquito la leucostasis que va a producir una inflamación y esta se puede volver crónica y recordar que la hipoxia y la pérdida de los pericitos con la no perfusión capilar va a ser, por lo tanto, la extravasación del líquido. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre el láser de argón y el láser micropulsado? Recordando que el láser de argón produce una quemadura termal, por lo tanto, porque es de una onda continua, al final va a producir una necrosis retiniana. El micropulsado no va a producir esa quemadura termal y las pulsaciones son apagadas y más adelante lo explico y esto va a producir una liberación de estrés en respuesta al efecto biológico que va a producir el láser. No se recomienda de primera línea esta terapia. Debe de tener un epitelio pigmentario intacto el paciente, o sea que tenemos, debemos chequear bien si hay drills o alteración en ellos. Deben de tener buena agudeza visual y por lo generalmente es muy bueno en usarlo en pacientes con edema macular en menores de 400 micra y que no tengan isquemia ni tracción. Entonces, por lo tanto, nosotros acostumbramos a usar el láser térmico. Si uno lo ponía en 0.1 o 0.2, esto significaba que esos 0.2 segundos iba a producir un 100% de calor durante ese tiempo. El micropulso, como funciona, o el subthreshold en la otra compañía, lo que funciona es que si tú estimulas un 5% de esto o un 10 o un 15, solamente va a emitir calor durante el 5% de ese tiempo. Y el pequeño caso clínico que traigo fue el primero que utilicé y fue el que me abrió como la opción a poder intentarlo de vez en cuando. Esta era una monjita, ojo único, en el cual la heredé de otra persona y la intentó también con inyecciones de antihigiénico y con inyecciones de triamcinolona. La paciente tenía una agudeza visual de 20-200 y tenía 74 años. Intenté con 3, no funcionó. Luego, en el primer semestre del 2015, también tampoco funcionó. Luego, después, en el 2015, en el segundo trimestre, también la paciente se desapareció, volvió al final pues del 2016 y lo único que acababa de llegar en el momento a la clínica donde trabajaba fue el micropulso y le propuse intentarlo y dentro de la segunda y tercera inyección pues lo utilicé y estos fueron los patrones que utilicé para hacerle un completo del micropulso y este fue el resultado. De verdad que no le digo que funcionen todos, a los cuatro meses le volvió el edema, la paciente dividió a lo crónico que fue, no le funcionó tanto para la agudeza visual pero me estimuló a probarlo antes y a algunos pacientes le ha funcionado, a otros no. Pero es una terapia alternativa que podemos utilizar y me pareció chévere. Sé que es algo que no todo el mundo lo utiliza. En cerosas centrales también algunos he tenido buenas respuestas. Si son crónicas no, si hay membranas neovasculares tampoco. Pero iniciales pues se puede probar y muchas gracias. Gustavo, excelente, excelente caso. A mí me gusta mucho el láser micropulsado para estos casos recalcitrantes que en realidad no responden a nada. Yo en estas edemas diabéticas así usualmente trato con antiangiogénicos pero si veo que después de como tres inyecciones no funcionan muchas veces los cambio a un esteroide que en algunos casos funciona sobre todo cuando tienen este componente de edema cistoidea que ahí sabemos que quizás hay un complemento inflamatorio y eso puede ayudar. pero el láser micropulsado me gusta mucho también y muchas veces yo lo hago en combinación con ya sea el esteroide o el antiangiogénico. Muchas veces es necesario pues mantenerlos en uno en el otro quizás no te ayuda yo creo que el láser micropulsado como vimos en tu caso secarlo por completo pero luego de mantenimiento también se puede volver a dar usualmente se debe de esperar como cuatro meses antes de reaplicarlo de nuevo pero es otra alternativa darlo de nuevo o combinarlo con las otras cosas pero muy bonito caso y quizás el rezar le ayudó a la monjita también Mira desde mi parte yo no comencé a utilizar láser micropulsado hasta aproximadamente hace un año yo estaba con mi socio decía que el láser micropulsado era que no funcionaba desde que empecé a utilizarlo me he dado cuenta que realmente tiene una utilidad bastante buena yo no creo que tenga la experiencia por ejemplo que tendría María pero en mi corta experiencia de un año de utilizar el láser micropulsado he visto una experiencia que me ha gustado mucho y me he forzado cuando lo utilizo a tratar de eliminar el antiveyef para realmente convencerme que el resultado es por el láser y no por el antiveyef yo creo que no hay nada malo en combinarlo pero simplemente para mi propio entendimiento de la patología a mí lo que me parecía cuando primera vez escuché el láser micropulsado me decían es que no vas a ver ningún resultado anatómico y eso eso no me hacía lógica no me hacía lógica que en la ausencia de un cambio anatómico hubiese tenido un cambio fisiológico pero desde que lo he empezado a utilizar me he dado cuenta que si uno encuentra el cambio anatómico sobre todo sobre todo en las fotos en infrarrojo en el espectralis entonces cuando tú haces tus fotos infrarrojos post tratamiento micropulsado ves realmente el área de tratamiento y eso me hace sentir que no estoy simplemente tú sabes haciendo un tipo de de un de chamanismo con el paciente y realmente respondo la pregunta que me gustaría saber de ustedes es cuál es el paciente perfecto para el láser micropulsado en su experiencia en mi experiencia yo lo estoy utilizando sobre todo en pacientes con edema macular que no son por microorganismos específicos que tengan un área digamos de una no más de dos cuadrantes de la mácula con edema macular y le hago el láser en toda el área del edema y en toda el área del leakage por angiografía eso es digamos lo que he acabado haciendo yo pero sé que cada uno tiene su propio su propia receta o sea que me gustaría saber sus recetas María tú debes de hablar de eso yo recuerdo tu conferencia lindísima al respecto bueno yo usualmente yo creo que es muy importante el angiograma en estos casos porque si tenemos que el edema es por uno dos o tres unos cuantos micro aneurismas el tratarlo directamente en realidad muchas veces puede ser curativo que no nos debemos de olvidar de esa de esa modalidad del láser convencional para eso y muchos de estos casos que tienen un componente de ambas cosas yo les hago muchas veces lo que yo hago en estos casos es que le puedo poner antiangiogénico eso lo seca un poco si todavía le queda de edema le hago el angiograma si tienen micro aneurismas áreas de micro aneurismas grandes que están liquidando mucho los trato focalmente si no están en la polia misma y luego si queda porque usualmente el micropulsado es bueno para estas edemas difusas que son las que en realidad no responden bien a más nada yo les hago el láser micro pulsado lo ideal es que sean menos de 400 micras pero muchas veces aún si tenemos casos que tienen mucho más edema con las otras modalidades se reduce lo suficiente y entonces yo trato todo el área confluente y extiendo hacia afuera también porque lo que queremos es estimular el pigmento epitelial a que pueda absorber todo ese líquido y lo vuelvo a ver en cuatro meses y se puede retratar después usualmente tenemos una idea bastante buena de si está respondiendo al tratamiento ya yo diría a los dos meses yo recuerdo María que en tu conferencia hablabas de la secuencia y que favorecías el AILIA el uso del bebasizumab y el remibizumab y luego cuando se te hacían resistentes pasabas al uso de intravitrio de esteroide con pero con el agravante de que podía subir la presión pero obtenía una duración quitas ya ese paso y pasas al micropulso o todavía utilizas el esteroide depende por ejemplo si es un paciente que es pseudo fáctico me tiendo más a usar el esteroide porque no me preocupo de que vaya a desarrollar el catarata por ejemplo pero si es un paciente fáctico quizás paso al micropulsado antes yo creo que se puede hacer de las dos maneras yo usualmente lo que hago es que si después de tres antiangiogénicos no veo ninguna respuesta yo no lo voy a seguir inyectando a alguien una vez al mes para que se quede con la visión igual y el edema igual hay que tratar otras modalidades porque en realidad lo que hemos visto por los estudios es que usualmente la respuesta después de tres inyecciones en el ochenta y pico por ciento de los casos nos va a decir si tiene respuesta o no o sea que eso les ahora dinero a ellos y tiempo a nosotros yo creo que una cosa muy importante del láser micropulsado es que cuando funciona está recibiendo el paciente está recibiendo un tratamiento a largo plazo porque aun cuando te funcionen las inyecciones intravíteras la verdad es que estas inyecciones intravíteras no son un tratamiento permanente por eso por eso es que estamos hablando ahora de todos estos manejos a largo plazo de antivellev porque fíjense en la cuarentena en la cuarentena pues tienes un paciente bien tratado y ahora se quedó en la casa por tres meses y va a regresar con edema o la patología neovascular que veamos cuántos pacientes no tenemos que son diabéticos o neovasculares por dejación macular se caen se rompen un brazo se rompen la cadera y no llegan a la clínica por tanto tiempo yo creo que aun cuando las inyecciones funcionan sean esteroides o sean antihigénicos si uno tiene la posibilidad de ofrecerle al paciente un tratamiento que le dure mucho más tiempo yo siento que eso es hacer medicina buena personalmente muy bien Audrey hazlo ¿me escuchan? sí muchísimas gracias a todos por participar en esta segunda edición del Retina Academy es un placer para todos nosotros tanto del hospital como los egresados de encontrarnos en estas interesantísimas charlas de compartir casos tan interesantes como lo que se presentaron tanto en la primera edición como en el día de hoy muchísimas gracias a nuestros invitados especiales el doctor Calzada y la doctora Berrocal por estar con nosotros el día de hoy es un placer es un placer y un honor compartir el panel con ustedes quisiera antes de despedirnos anunciarle que en nuestras siguientes ediciones de los webinars de Retina Academy tendremos una sesión sobre membranas y peritinianas y más adelante también estamos convocando a los fellows de donde sea de donde sea que estén y de todas las escuelas que deseen presentar casos en nuestro próximo webinar llamado Fellow Showcase todavía no tenemos realmente una fecha definitiva para ambos pero muy pronto le estaremos informando y esperamos contar con su presencia muchísimas gracias a todos un abrazo a todos y gracias felicitaciones gracias Jordi gracias María saludos a Doña Kuru a Ricardo chau everybody gracias gracias Milto gracias a todos encantaron los casos gracias gracias